...sociales que nos acompañan en esta mañana. Saludamos al señor gobernador de Santander, general Buenal Díaz, al director de la región administrativa de planificación, doctor Hugo Rodríguez, y al subdirector, doctor Joel Bustos. La región del Gran Santander es un área geográfica en el país que tiene una unión histórica, que hemos estado siempre unidos, superando dificultades, y que siempre ha sido nuestro propósito trabajar en integración, trabajar en equipo y trabajar por la región. Por eso los gobernadores anteriores crearon un instrumento que está en la ley y que permite la asociatividad como lo es la región administrativa de planificación RAP del Gran Santander. Esta región administrativa ya tiene toda su conformación, tiene toda su estructura legal, y corresponde al día de hoy una sesión del comité directivo, el cual hace parte de las dos gobernaciones, para realizar el plan de acción, los proyectos que se van a incorporar y todas las tareas de planificación. La RAP, en lo que se ha aprobado en el día de hoy, gira en torno, primero que todo, a un trabajo ambiental, un trabajo que debemos hacer por el páramo de Santos Urbán, que es hurte agua a las áreas metropolitanas de Bucaramanga y de Cúcuta. Trabajar por, obviamente, la conservación del medio ambiente, para que también se logre la delimitación de los páramos y demás. También en lo que tiene que ver con la productividad, toda la transformación productiva de la región de los dos Santanderes y algunas otras tareas fundamentales, como lo es la conectividad vial, la lucha que debemos dar para que los recursos que son producto de la liquidación, de la concesión que no se pudo realizar entre Pamplona y Bucaramanga, efectivamente se puedan rescatar e invertir en esta vía. En este mes, precisamente, de mayo, se entrega la doble calzada entre Cúcuta y Pamplona, que quedó con obras de ingeniería muy importantes en materia de túneles, viaductos, puentes y demás. Y pues llegamos hasta Pamplona bien, pero de ahí a Bucaramanga va a existir una serie de inconvenientes. Por eso, en el día de hoy, otro de los aspectos que tiene la RAP tiene que ver con el desarrollo vial, la conectividad, no solamente en la vía Pamplona-Bucaramanga, sino en el resto de vías del departamento, en donde, de acuerdo a lo planificado, hay proyectos que están estructurados, son 34 iniciativas que quedaron aprobadas en el día de hoy, que tienen un presupuesto cercano a los 4 billones de pesos y que está diseñado para 12 años. De manera que estas regiones administrativas de planificación generan desarrollo en la región y nos corresponde la tarea de continuar la estructuración de los proyectos, presentarlos, trabajar en equipo con el Gobierno Nacional y su Dirección Nacional de Planeación, DNP, para poder lograr efectivamente éxitos en cada una de estas tareas que están diseñadas. Por eso, con gran alegría, recibimos hoy al señor Gobernador del Departamento de Santander, General Juvenal Díaz, fortaleciendo estos lazos de amistad, de hermandad que hay entre los dos departamentos y consolidando una unidad de trabajo para el bienestar de los habitantes de los dos Santanderes. De manera que, doctor Gobernador, General Juvenal Díaz, bienvenido al Norte de Santander, lo recibimos con aprecio y con todo el ánimo de integración y esperamos entonces que no solamente podamos trabajar por el RAP del Gran Santander, sino también por nuestra televisora regional del Oriente, Canal Tron, que nos corresponde a los dos departamentos y otra serie de tareas que habrá que seguir generando en favor de la comunidad. Entonces, era como el mensaje que quería dar, entonces le damos la palabra al señor Gobernador del Departamento de Santander. Bueno, muchas gracias William y por intermedio suyo un saludo muy especial a todos los habitantes de este hermoso departamento del Norte de Santander, de su capital, Cúcuta. Un saludo muy especial para todos ustedes, los integrantes de la prensa y gracias por el recibimiento tan bonito que nos dieron acá en la capital, especialmente en la Gobernación de Norte de Santander. Un agradecimiento también al doctor Hugo por la excelente presentación que nos hizo en el día de hoy de la RAP, al igual que Víctor y todo el equipo de trabajo de la Gobernación de Norte de Santander. Este ejercicio de la RAP, de la región administrativa de planeación, es muy importante porque sincroniza los esfuerzos para un área que muchas veces se convierte en un área gris, es decir, ni el Gobernador de Norte de Santander tiene el tiempo para manejarla, ni los recursos, y lo mismo pasa con el Gobernador de Santander. Entonces, con esta región administrativa de planeación, lo que se quiere es que haya un doliente, una persona pensando permanentemente en el páramo y en el agua, porque con el Gobernador de Norte de Santander, al igual que con el de Boyacá, queremos ser los defensores del páramo y del agua. Nos corresponde por constitución, nos corresponde por ley, y nos corresponde por ese voto de confianza que nos han dado los santandereanos en los dos departamentos. En el día de hoy, en esta región administrativa de planeación, pues se tomaron algunas decisiones que son importantes para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de esta institución, de la RAP, como es autorizarles tener su propio banco de proyectos previo visto bueno de los dos gobernadores. También se aprueban dos sedes alternas, una en Cúcuta y la otra en Bucaramanga para darle también más fuerza a la RAP y los proyectos de los cuales ya habló William, los 34 iniciativas por 4.2 billones de pesos que nos dan una hoja de ruta para trabajar en la conservación del páramo y del agua. Da la importancia que esto tiene para los habitantes de las áreas metropolitanas de Cúcuta y del área metropolitana de Santander que incluye a Bucaramanga, Lebrija, Florida y Girón. Tendremos otras reuniones próximamente para mirar el plan estratégico de la RAP y termino reiterando nuestra voluntad para trabajar de la mano con Norte de Santander en muchos proyectos en los que podemos nosotros hacer equipo como Santanderianos que somos, por lo llamar Gran Santander que tenemos muchas cosas en común y hemos encontrado en el gobernador de Norte de Santander en su equipo de trabajo y en la RAP unos co-equiperos que están pensando en el desarrollo regional que va a impactar positivamente en el bienestar de los Norte de Santanderianos y de los Santanderianos. Muchas gracias. Muchas gracias a los gobernadores y pasamos entonces colega Salmon al espacio de preguntas. Gobernadores, iniciamos entonces con la pregunta de el periodista Julio César Peñuel Peñuela, director de Agenda DíaDía.net Gobernadores, por dar saludo. Mi uno a la introducción que hace el señor gobernador Miguel Julio Villamistán que es muy puntual. Correo Vial, Pamplona, Bucaramanga. ¿Cómo va a ser la RAP para recuperar este contrato cuando ya está liquidado? Bueno, yo quiero mencionar que la el contrato, la concesión entre Pamplona y Bucaramanga estaba por cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que por situaciones que se presentaron de de unas licencias en el área metropolitana de Bucaramanga no pudo llevarse a cabo y después de toda una serie de procesos jurídicos se llega a la conclusión de un tribunal de arbitramento una y desde ahí se toma la decisión por parte del ANI de una liquidación. Pues se liquida hasta donde lo que hizo el contratista le cancelan y los recursos retornan o quedan nuevamente en poder del gobierno nacional. Correspondía a una vigencia futura y a unos recursos que iban a ingresar por peajes. Nosotros ya estuvimos en Bucaramanga convocados por el general Juvenal Díaz precisamente con la ANI la CIC necesitó la ANI el Ministerio de Transporte los parlamentarios para hacer la tarea de lograr que no se liquidara el contrato y que los recursos invirtieran. No obstante esa situación no fue posible no porque nosotros no insistiéramos o no hiciéramos la gestión esa se hizo sino porque ya era una decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura lo que resta es poder lograr que se genere una inversión en esta vía Pamplona-Bucaramanga ya sea de recursos propios de la nación recordemos que esta es una vía de la red primaria que le corresponde al gobierno nacional o que se estructure una nueva un nuevo sistema de concesión como el que se hizo entre Cúcuta y Pamplona. En esa tarea estamos y obviamente no será un compromiso solamente de la región administrativa de planificación de la RAP sino que sigue siendo un compromiso de los dos gobernadores de los parlamentarios y de todas las fuerzas vivas de la región lo que es cierto en concreto en este momento es que esa concesión ya no va y que el contrato se liquida creo que en este mes de mayo no sé qué información adicional tenga bueno lo primero que hay que decir es que en norte de Santander si avanzó la concesión se llevó un 95% de la obra yo creo que ustedes lo han visto pero el problema fue en Santander Santander se enfrentaron varios problemas yo no sé si era el mismo contratista creo que no era diferente pero el contratista de allá creo que tuvo un problema por Odebrecht los bancos no le prestan aparte de eso los ambientalistas generaron algunos problemas pero digamos que los hubiera podido solucionar y el contratista se pega de una disculpa de que no le dan un permiso para mover material en el municipio de Florida Blanca y eso va retardando el proceso cuando llegamos nosotros tratamos de darle fuerza política a eso invitamos al gobernador de norte de Santander allá a una reunión pero parece que eso no hay nada que hacer lo que nos dice el ministro de transporte que estamos haciendo nosotros tratando de salvar los recursos nosotros estamos haciendo una mesa de acción unificada con todos los parlamentarios santandereanos y lo que propusimos William es hacer una mesa de acción unificada donde estén todos los parlamentarios santandereanos norte de Santander nosotros y traigamos al ministro de transporte para pedirle que los recursos se mantengan para esa oía es decir se liquide la concesión porque ya no hay nada que se lee el contratista no quiere acceder el contrato y se haga un nuevo proceso para el mismo propósito pero ya con un nuevo contratista eso es lo que estamos tratando de salvar que se salven los recursos no sé si él tenga algo más para agregar si señor gobernador en efecto lo que señalan los dos gobernadores esa es la la instrucción importante que con el ministro de Hacienda también acompañe el departamento nacional de planeación el ministerio perdón de transporte no solamente sino también el director del departamento nacional de planeación el ministerio de Hacienda para conjuntamente con estas tres entidades del gobierno nacional entrar a buscar la solución que plantean los gobernadores y sobre el cual pues esta estrategia de acción unificada se haga en conjunto entre los dos departamentos esa es la solución señor gobernador y estamos atentos desde la RAP a acompañar en lo que ustedes consideren gobernadores gracias pregunta ahora Orlando Carbajal del diario de la opinión buenos días gobernadores aparte del presidente que acaban de mencionar hay recursos de cooperación internacional en esos recursos que usted ha aprobado y segundo al margen de independiente del proyecto de trabajar por el parado porque no nos mencionan al menos tres proyectos más en prioridad que que podamos conocer con la venida de los gobernadores entonces doy respuesta a su inquietud en efecto el plan estratégico regional es la hoja de ruta de la RAP en los próximos 12 años y estos 34 proyectos tienen esa vigencia las fuentes de financiación son variadas incluye también cooperación estamos en este ejercicio de planeación es importante aquí señalarlos los gobernadores han señalado que la siguiente sesión que va a ser el 16 de mayo es la sesión definitiva donde se aprobará finalmente cuál es esta hoja de ruta previo entregarlo al Ministerio del Interior del PNP y allí van incluidas el tema de la fuente de financiación aclarando que son recursos para gestionar digamos la tarea de la RAP recursos públicos son finitos y todos lo sabemos aquí una tarea de esta autoconfianza que han transmitido los señores gobernadores como jefes directos de la RAP es activar ese ejercicio de gestión sobre la base de una hoja de ruta previamente aprobada que es ese tema ahora el tema de cooperación internacional dentro de las gestiones complementarias que se han venido adelantando por parte de la RAP estos meses estos primeros meses incluyen los tratamientos con la FAO y con la Unión Europea justamente para que se incluyen a la estrategia que finalmente queda aprobada en el marco de este plan estratégico regional esa sería la primera pregunta la respuesta a la primera pregunta la segunda tiene que ver con proyectos son tres ejes fundamentales hoy se ha mencionado hasta el momento uno de ellos que es el eje de sostenibilidad ambiental como quiera como lo señalaba el general con los días el tema del páramo justo estante en la frontera el páramo de la Rosa Aérea y el páramo de la Santa Urbana allí nos concentramos en esta primera etapa en gestionar proyectos radicarlos cinco proyectos en este momento dos que vamos a radicar a la mañana estamos hablando de siete proyectos que ya se quedarían radicados con corte de abril para atender temas de sostenibilidad ambiental pero paralelamente también tenemos dos ejes adicionales que son el eje de desarrollo económico y el eje de conectividad en el tema de desarrollo económico la apuesta es el tema de la industria el tema de turismo apostando al corredor turístico oriental que va de Barichar hasta Salazar de las Palmas eso implica identificar circuitos turísticos adicionales alrededor de ese corredor pero esto va acompañado también de un ejercicio de activación económica que ya se está pensando con los gobernadores que incluyan las cámaras de comercio de Tachila de Mérida Cúcuta, Bucaramanga la cámara con un buen venezolano porque lo que quieren más las secretarías de competencia de turismo en los departamentos es activar la moda iniciales el 6 de mayo con cual propósito de empezar a generar esa activación del gran Santander los departamentos sí tienen su propia agenda su propia hoja de ruta aquí estamos apostando como lo señalaba los gobernadores en el concepto de región y ese concepto de región queremos activarlo con Venezuela pero también fronteras el primer ejercicio que vamos a hacer de activación económica va a ser este 6 de mayo conjuntamente las diferentes cámaras de comercio y en el tema de conectividad usted ya mencionaba un tema que tiene que ver con la ayuda de la cámara Pamplona pero lo que está definido en esta hoja de ruta es construir el plan vial regional que nos permita a nosotros identificar ese plan vial regional de los departamentos que vamos a priorizar hacia donde lo vamos a concentrar dentro de la RAP ya está el tema de acompañamiento al frente de Catatumbo pero hay una apuesta de planeación regional concentrada en ese plan vial digamos y ese plan vial nos va a permitir identificar prioridades que complementen las acciones que los dos gobernadores tienen incluida en su plan de desarrollo en función no solamente de conectividad vial sino de continuidad con eso entonces creo no sé si con eso damos respuesta a su pregunta el gobernador si yo creo referenciar que el recurso para el funcionamiento de la región administrativa de planificación de los dos santanderes tal y como quedó en las ordenanzas proviene de la gobernación de Santander y de la de Norte de Santander y hubo recursos de inversión para poder organizar proyectos y para poder cofinanciar algunos temas pero para poder llegar a la meta que se está proponiendo de 4 billones de pesos pues estamos hablando de que es un plan organizado para 12 años que es lo que establece la normatividad entonces estamos hablando para 12 años y todo se basa en gestión tenemos al frente de la RAPA Hugo Rodríguez con gran experiencia estuvo al frente del plan de proyectos aquí se unen las dos regiones para que a través de este instrumento de planificación como es la RAPA pueda gestionar recursos y lo más importante es que ya se ha avanzado fuertemente en lo que es el diseño de los proyectos se puede acceder al gobierno nacional en convocatorias por ejemplo en este momento se está participando en una convocatoria por 23 mil millones de pesos en la parte ambiental con el ministerio de ambiente pero así como eso hay muchas inversiones del gobierno nacional que son por convocatorias y hay otras en donde por ejemplo una acción conjunta de las dos gobernaciones pues la hacemos a través de la RAPA eso significa que que esto es un trabajo de gestión que esto es un trabajo de planificación de proyección de organización que por aparte lleva unos proyectos regionales que impactan directamente en los dos santanderes el detalle completo de los proyectos que que se tienen estructurados en el mes de mayo y lo daremos a conocer pero ya por lo menos se logró meter algunos de ellos que son los que vamos a empezar a tramitar y a sacar adelante gobernador aparte de los 23 millones de los 5 proyectos que se han presentado en este momento conjuntamente con un promedio de 12 aliados por proyectos estamos hablando de proyectos de por ciento 58 millones de pesos incluyendo los dos que se esperan radicar el día de mañana son gestiones enfocados en proyectos de región principalmente temas de ciencia y tecnología y el tema de medio ambiente muchas gracias vamos entonces a nuestra tercera y última pregunta la hace Alberto Castañeda de Televía buenos días gobernadores invitados y colegas teniendo cuenta que se está liquidando la concesión y los dineros fueron llevados al gobierno nacional han pensado ustedes en este proyecto hacer modificaciones de la vía que dejó de construirse para un estudio haciéndole modificaciones a través de los dineros y de los asesores bueno como les decía norte de Santander tiene ya el 95% ejecutado el problema está en Santander allá hay un trayecto que es el C1 C2 es un área donde hay que talar unos árboles ya la mayoría están talados yo pienso que el diseño el trayecto no modificarlo porque eso nos traería unos costos inmensos de estudios y diseños hacer un buen manejo un buen plan de manejo ambiental para que no vaya a haber un impacto y también de compensaciones ambientales por lo que se puede hacer pero realmente no no la probabilidad de cambiar el diseño de la vía tal como está lo que tenemos es que lograr que el gobierno nacional vuelva a hacer el contrato para que podamos sacar adelante ese proyecto tan importante para los dos departamentos y para el país porque conecta Venezuela con el centro del país y algún aporte adicional que quería mencionar es que en la vía Pamplona Bucaramanga no estaba contemplada una doble calzada lo que había era un sector saliendo de Bucaramanga hasta Picacho por ahí ese si tenía una doble calzada de ahí en adelante entre Pamplona y Bucaramanga lo que había era un mejoramiento de la vía en Sánchez en varios sectores construcción de algunos muros en sectores críticos y demás primero segundo los recursos quedan digamos liberados en el sentido de que se iban a cancelar con vigencias futuras que poco a poco se van incorporando a medida que van pasando los años al no hacerse el contrato de esas vigencias se liberan pero los recursos todavía no habían entrado o sea se libera el compromiso pero los recursos reales no están en caja denémoslo así lo que pasa es que a medida que pasaba el tiempo pues los recursos en cada presupuesto quedaban comprometidos y se iban a asignar en el momento en que se liquida pues habrá algún recurso en caja que correspondía a esta vigencia a la vigencia anterior y a las otras tres o cuatro o cinco vigencias que duró la concesión pero de ahora en adelante pues todo eso se libera entonces ¿qué es lo que qué es la gestión que plantea el señor gobernador de Santa María? una mesa de trabajo para que se busque un mecanismo que rescate ese recurso que pudo haberse generado en estos años o que pudo haberse estado listo para cumplir el compromiso y buscar que las vigencias futuras que se van a liberar pues se logren nuevamente comprometer para el proyecto adicionalmente a ello se iba a hacer uno o dos peajes no recuerdo bien entonces ese peaje incorporaba recursos en la medida en que se instalara y en que funcionara o sea los recursos iban a entrar más adelante en el momento en que no se hace la vía que no se hace el peaje ese recurso no está entonces las discusiones que habrá que dar es el cumplimiento del compromiso en el sentido de apoyar la región con la inversión de recursos para la vía recursos que algunos ya no van a estar pero que con algún mecanismo similar el gobierno pudiera ayudar a